En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su rojado cabeza Yo le entregué mi cariño y ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más En otra noche de cumbia ella quizás volverá En otra noche de cumbia ella quizás volverá En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su rojado cabeza Yo le entregué mi cariño y ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más En otra noche de cumbia ella quizás volverá En otra noche de cumbia ella quizás volverá Y esto es ¡Sálvame! 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 Ya no llores corazón, corazón no llores más En otra noche de cumbia ella quizás volverá 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 En otra noche